Por lo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Es la locura que se tocó, no se compara con nada No hay eso que da, te vengo a rentar Y ven de vos tu vida, con la alegría de mi corazón ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Rexia Banda Hinchaz Así es, continuamos con las hinchadas nuevas en el canal Y llegó el momento de Danubio, así es, la gente de Uruguay por primera vez en el canal Así que, vamos con el video nomás Y arrancamos con toda la gente blanca y negra de Danubio Nada más y nada menos, que es llegando al campeón del siglo Se puede ver una hinchada bastante numerosa, hay que decirlo Igual bueno, también debo decir que los conozco Los he visto en el partido de Nacional vs Danubio en el parque central He estado en ese partido, así que ya los tengo vistos Y entraron a pura fiesta viejo A puro bombo, re doblante, paraguay aguante, loco Ahí está rima que tiré Bueno, claramente se puede ver que es una muy buena hinchada viejo A puro aguante ahí en la visitante viejo Aguantando los trapos de visitante, loco Si hay algo más lindo que eso, no quiero saberlo Los muchachos de Danubio a pleno viejo Aguantando a full, loco, como corresponde Mirá en colorido de la gente, Danubio también A pleno loco, recibiendo al equipo Nada más y nada menos que en el estadio de Peñarón Con los muchachos de Danubio Que fueron en gran cantidad viejo Dale, que explota eso, loco A pleno loco, es muy buen aguante El de la gente blanca y negra Qué lindo que es el fútbol viejo Qué lindo que es ir a alentar al club de tus amores Y los muchachos de Danubio que siguen a pleno Hermoso colorido, la percusión a pleno Y los muchachos salen dando a full Simplemente hermoso muchachos Aguantando los trapos a pleno Bueno amigos, así pasa mi reacción A toda la gente de Danubio Ahí copando el campeón del siglo La verdad Muy buena hinchada viejo Para que aparezcan mucho más seguido en el canal Y obviamente si este video les gustó Denle en like Compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que la descripción tiene mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos Un abrazo grande